Ya ha llegado el camión con el nuevo material. Hoy te enseño cómo creamos un módulo de la nada. Y no es un contenedor marítimo, no. Esto es algo sencillo que puedes hacer tú mismo. Y a una escala mayor se podría considerar como una forma de construir una habitación anexa, casa de invitados, taller o incluso un inicio de vivienda. ¡Guau! Mira el material que tenemos aquí. Grupo Panel Sandwich. Tenemos muchísimo, demasiado peso. En realidad voy a pedir ayuda. Ana, te voy a joder. ¿Me ayudas? A ver. Te voy a hacer una chavos creciña. ¿Qué dueño me estás diciendo? Va, coño. ¡Vamos, ayúdame! ¡Venga! Después de que Ana me haya dicho algo en un idioma que desconozco completamente, lo cual a mí no me debe molestar en absoluto, nos disponemos a prepararnos para comenzar a trabajar con el material de hoy. Al manipular Panel Sandwich debes tener cuidado. Podrías cortarte, así que guantes anticorte nivel 6. Con estos probé a cortarme la mano con un cúter nuevo y no me pasó absolutamente nada. Pero continuemos con el tema de hoy, que cuando veas el resultado te faltará tiempo para comenzar un proyecto igual. Estos cuatro paneles son de la cubierta. Entre los dos los subiremos uno a uno. Seguro conoces el Panel Sandwich de Tres Grecas que tiene un ala que monta sobre la siguiente pieza. Este es un poco diferente. Como ves, de momento la junta queda vista. Sigamos subiendo toda la cubierta y ahora lo vemos. Lo he exagerado bastante para que puedas verlo. Mira, no está cuadrado en absoluto. Es que aquí tiene muy poca distancia, aquí nos ha quedado bastante más distancia y lo mismo nos pasa en este lado. Además, nos han quedado los paneles escalonados. ¿Cómo se instala la cubierta? Lo más importante es instalar la primera perfecta. Si tú instalas la primera a escuadra y con las medidas exactas, las siguientes te van a quedar genial. No vas a tener ningún problema. Por eso, lo más importante siempre es colocar la primera correctamente. Esto nos lo explican perfectamente en el canal de YouTube de Grupo Panel Sandwich. Nosotros, que ya tenemos todo arriba, procederemos a tomar medidas y escuadrar todo perfectamente. Hora de fijarlo a la estructura. Tenemos estos tornillos autorroscantes. Tienen la punta en forma de broca y hacen el agujero en el metal a la vez que roscan. Y tenemos estas piezas que tienen una función especial. Mira. Como verás, la primera curiosidad es que este panel sandwich no monta uno sobre otro. Sí que monta en esta parte de aquí abajo, pero no montan como normalmente montan estos que tienen un ala que sube por encima del otro hasta aquí. No. Este nos viene con una pieza que vamos a poner por aquí a lo largo. Y para unirlos lo vamos a hacer mediante estas piezas que pondremos aquí. Y a la vez que lo fijamos a la estructura, nos unirá estas dos piezas juntándolas. No te engaño cuando te digo que lo único que he hecho yo ha sido guiarme por los vídeos de montaje sencillos que nos dejan en su canal. Este tipo de panel lo puedes encontrar como Panel Sandwich Cubierta Tapajuntas. Es el tipo de panel sandwich más usado para cubiertas gracias a la cualidad de resistir el viento y comportarse mejor ante situaciones adversas de lluvia, humedad y frío. Sobre todo porque incorpora este remate de acero que se coloca encima de las juntas y a la vez que une, fija los paneles a la estructura. Recomendado para cubiertas con una inclinación mínima del 5%, lo cual son 5 centímetros por cada metro. Los hay en multitud de colores y en distintos espesores para una mayor resistencia y aislamiento. Y ves que puedo moverme con total libertad por el techo. Bien, y esto ya lo tenemos hecho. Y tú me vas a decir, imposible Alex, esto no está terminado, ya que aquí yo veo la junta entre panel y panel y esto no está sellado, aquí puede entrar el agua. Además, estos paneles no son de estos que montan uno sobre el otro, no solapan. Así que tenemos que hacer algo en esta junta, pero no nos tenemos que preocupar porque tenemos el material adecuado. Tenemos las piezas que vamos a poner aquí ahora. Y este es el tapajuntas que vamos a poner, diseñado especialmente para esto. Además, es súper fácil de instalar, mira. Y vamos con los embellecedores para dejar esta cubierta finalizada. Estos tienen la misma forma que el perfil del panel sándwich. Además de estas pestañas para encajarlo fácilmente. ¿Los embellecedores son imprescindibles? Yo diría que sí. No son únicamente para dejarlo bonito, sino que además evitará que el sol dé directamente sobre el poliuretano. Ya sabes que el poliuretano se degrada con la luz solar. Primero amarillea y luego se comienza a hacer polvo. Con estos embellecedores no solo lo dejamos bien terminado y bonito, sino que además evitamos su degradación. Este lo fijaré con unos pequeños tornillos autorroscantes por la parte alta. En la parte baja, yo personalmente no voy a poner tornillos ni sellarlo. Así, en caso de lluvia, esa mínima cantidad de agua que pueda entrar por esta parte del perfil podrá desahogar por la parte de abajo, ya que tiene espacio para liberarla. Esto es fantástico. Yo no soy un experto en el ámbito del panel sandwich, ni mucho menos. Es más, solo he trabajado este material en un par de ocasiones. Cuando no tienes experiencia, únicamente piensas en el panel. Ya está. No tienes en cuenta ni remates, ni perfilería, ni tornillería, nada de todo esto. Por eso es genial contar con una empresa que te asesora. Yo no me he ocupado de nada. El equipo de grupo panel sandwich, súper amable, me han asesorado con todo el material necesario. Hay ocasiones que es mucho mejor no complicarte y dejarte asesorar por verdaderos profesionales. Fantástico. Está quedando increíble. Ya ves, qué cubierta, súper blanca, todo nuevo. Increíble. Está espectacular. Tengo ganas ya de poner el revestimiento. Vente y te enseño cuál es. Ya lo ves, panel sandwich también que vamos a poner como revestimiento. 30 milímetros de grosor es suficiente. Ya sabéis que no es para hacer una casa, sino es simplemente para revestir el taller. No necesitamos más. También de grupo panel sandwich, que como veis tiene el plástico todavía. Que es una de las cosas que más me cuesta quitar este plástico. Y mira que me resulta placentero. Quitarlo así. Qué nuevo y qué bonito. Y vamos a montarlo ya, que tengo muchas ganas de ver cómo queda. Y ya con el primer panel aquí podemos colocarlo. Que como veis hemos preparado un tubo de hierro aquí para que apoye. Porque en nuestro caso es un poco especial, por así decirlo. Pero antes déjame mostrarte cómo se hace correctamente. Porque ya has visto que el grupo panel sandwich en su YouTube nos muestra cómo montar sus materiales. Y ahora seguro que entiendes por qué nosotros vamos a cambiar el método. Es la manera correcta de hacerlo, como acabas de verlo. Si nosotros tuviéramos un lugar fijo y estuviera apoyado en el suelo. En nuestro caso esto es un módulo y lo vamos a transportar. Así que no podemos fijar el suelo. Por eso hemos puesto este tubo de hierro. Este tubo de acero lo hemos fijado con unos sargentos. Y aquí es donde apoyaremos este perfil en U. Donde vamos a ir metiendo todos los paneles. Sigamos. Sigamos, pero empezaremos por la parte de atrás. Antes de ponerme a colocar paneles y cubrir el contenedor. Necesito tomar medidas. Estos paneles parecen bastante grandes y quizá deba cortarlos. Bien, como ves tenemos que cortar este panel. Pero antes quiero que sepas una cosa. Grupo Panel Sandwich nos los da cortados. Si nosotros lo pedimos, nos los corta a la medida que necesitemos. Entonces seguro que me vas a preguntar. Y Alex, ¿por qué no los has pedido cortados a la medida que necesitas? Si lo pido todo hecho y cortado, entonces solo me vas a ver hablando delante de cámara. Y seguro que eso sería bastante aburrido. Por lo tanto, yo voy a cortarlos. Pero tú que sepas que si quieres puedes pedirlos ya cortados exactamente a la medida que necesites. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cortar este sándwich de acero y poliuretano? Verás, mi primera idea ha sido esto. La sierra de incisión con la guía. Pensaba colocar la guía y poder cortarlo con esta sierra de incisión. He visto que hay discos de acero o multimaterial con los que puedes cortar un panel sándwich, por ejemplo. Pero yo no he encontrado estos discos. Así que de momento dejamos esta en stand-by. Que me encantaría poder cortarlo de esta manera. Sería lo más rápido y más sencillo. Pero vamos a la opción número 2. La radial y un disco de corte. Con esto sí que podríamos cortarlo fácilmente. Pero se nos va a ir desgastando el disco y llegará un momento en que no nos va a llegar a cortar las dos chapas de acero. Pero, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. Simplemente cambiaríamos el disco y ya está. Sería sencillo. Pero quiero intentarlo con la opción número 3. La caladora y una sierra de acero. Una hoja de acero. Tenemos hojas de acero aquí para cortar precisamente esto. Podemos cortar panel sándwich. Así que vamos a intentarlo. Me da un poco de miedo porque puede ser que se enganche la hoja y nos deforme un poquito el panel. Pero hay que probarlo. Atento al dato. Porque la sierra de incisión que he comentado que es mi última opción. Ahora verás. La caladora y la sierra de acero va genial. Lo corta muy fácilmente. Apenas noto resistencia. Pero el problema es que la sierra es demasiado corta y no llega a cortar el grueso del panel. Haremos un cambio. Y usaremos esta. De madera. Parece que funciona bien. Demasiado bien. Esto me da una idea. Una de mis actividades favoritas. Quitar el plástico protector a las cosas nuevas. Me resulta muy placentero. Y vamos por otro panel. Sí. Esta vez voy a probar con la sierra de incisión. Viéndolo fácilmente que lo he cortado con la caladora y una sierra de madera. Seguro que esta lo corta todavía mejor. Y así es. Ha quedado perfecto. Y después de mucho cortar. Mucho quitar plástico. Muchísimo más cortar. Y muchísimo más quitar plásticos. Me dispongo a montar. La verdad es que lo único malo ha sido que el placer que me produce quitar este plástico se ha convertido en una pesadilla. Además, me he llevado algún calambre que otro. Esto es la sujeción para transportar el módulo. Cortaré esa misma pestaña en el panel sandwich. Y ahora sí puedo encajarlo perfectamente. Sobra una parte del panel. Así que lo marco y lo corto. Ahora sí que queda como anillo al dedo. Para los laterales del módulo he decidido marcar los paneles unidos. Ya que esta parte tiene cierta inclinación, quiero que quede continua. Una vez marcados, sí que puedo cortarlos por separado con la sierra de incisión. Quitar el plástico de ambas caras y fijarlo a la estructura. Hay distintos tipos de panel sandwich para fachadas. En este caso, este panel es con la tornillería de fijación vista. Pero también puedes encontrar los de tornillería oculta. En los de tornillería oculta fijas el panel con tornillos colocados en la junta que luego taparás con el siguiente panel. Así queda todo liso y sin que veas tornillos. Ahora que todavía no lo hemos cerrado, parece una caseta de esas de feria, ¿no? Venid, venid. No seáis tímidos. Hoy tenemos una oferta especial. Tres pelotas, un euro. Pero si te suscribes y le das like, te sale gratis. Mierda, por preparar todo esto. Para hacer la bromita esta, se está yendo sol y todavía tengo que hacer toda esta pared. Mierda, por favor. 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 Y pensarás, muy bien Alex, pues ya estamos. No, porque Grupo Panel Sándwich nos asesoró genial y sabemos ya todos los perfiles y embellecedores que necesitamos para cubrir todo y que nos quede perfecto. Sigamos. Aplicaré un cordón de silicona continuo por todo el perfil o embellecedor, en ambas caras. Así, a la hora de colocarlo y fijarlo con tornillos autorroscantes, nos aseguramos que en caso de lluvia no se filtre agua hacia el interior. Colocamos los tornillos de forma precisa para que a la vez que fijamos los embellecedores, también fijemos el Panel Sándwich a la estructura. Yo paso antes la broca para roscar el tornillo más fácilmente. Así no causamos que el Panel Sándwich se deforme o estropee al roscar el tornillo. A este otro embellecedor también le aplicaré un cordón de silicona continuo. Este va colocado en la unión de la fachada con la cubierta. Sellándolo con este cordón de silicona, evitaremos cualquier filtración al interior del módulo. También lo fijaremos con pequeños tornillos autorroscantes. Este otro perfil en U es el del suelo. Le haré unos pequeños agujeros en la parte baja. Esto para que pueda desaguar correctamente y no se acumule el agua o humedad en el interior. Y todavía nos queda una cosa más. Vamos con el último perfil, que como ves, este tiene un lado más largo que el otro. En principio, este perfil, si no me equivoco, es para los remates finales del techo, para los lados. Pero le he encontrado un mejor uso. Ya que aquí no va a haber una puerta en sí. Bueno, va a haber una puerta, pero será una puerta corredera. Quiero perfilar, quiero dejar bien estos lados de aquí. Como ves aquí, se nos ve el panel sándwich. Por aquí arriba también. Y por aquí arriba también. Y da la casualidad que el grueso de este perfil es el grueso del tubo más el panel sándwich. Así que creo que lo vamos a poner aquí. A ver qué tal. Todos los tornillos autorroscantes de gran tamaño que ponemos en embellecedores fijan a la vez. Embellecedor al panel y el panel a la estructura. Ya lo hemos calculado de esta manera para que no monten embellecedores sobre tornillos y nos quede todo perfecto. Y nos ha quedado genial este módulo. Ha estado lloviendo toda la noche. Como veis, tenemos todo el panel sándwich mojado por aquí. El contenedor también. Y no ha entrado ni gota de agua. Sí que es cierto que esta parte se ha mojado un poco porque todavía no tenemos la puerta. Pero dentro no ha entrado nada de agua. Es genial. Si necesitas panel sándwich, ahora ya sabes dónde adquirirlo. El grupo panel sándwich es el mayor proveedor de España de panel sándwich. Así que puedes ir a una tienda de bricolaje y comprar lo que seguramente ellos les compran y luego te venden a un precio un poquito más caro. O puedes ir directamente al proveedor que además te lo corta, te lo envía y tienes ciertas ventajas que los demás no te ofrecen. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Mantente en buena vibra y no te preocupes por cosas que no puedes controlar. Suscríbete si todavía no lo has hecho y déjate un buen like. Nos vemos la semana que viene.